¿Y te acuerdas de Anitta no te rajes? Pues casi se nos raja la pelá, porque Ivonne Montero por casi no la cuenta. ¡Ay, ay, ay! Les cuento que la güera se vio involucrada en un accidente automovilístico cuando regresaba de dar un show en Cuernavaca, México, la madrugada de este domingo. Según reportes de varios medios de comunicación mexicanos, la artista comentó que minutos antes de entrar a la Ciudad de México, el vehículo en que viajaba con su equipo se estrelló contra un muro de contención debido a una llanta de un trailer sobre la carretera de México-Cuernavaca. Veníamos bajando la carretera a cierta velocidad, no más de 100 kilómetros por hora, dijo. Yo iba dormida en la parte trasera. Entramos a una zona de curvas cuando nos topamos con una llanta inmensa que fue abandonada en la mitad de la calle. Embestimos la llanta y nos fuimos directito contra el muro de contención, afirmó. El auto quedó cruzando la mitad de la carretera. Primero se llevó la piedra y luego nos estrellamos. Gracias a Dios, nadie sufrió daños mayores. Solo un gran susto. ¡Y qué susto, eh! Las personas que viajaban en otro auto quedaron un poco heridas. Afortunadamente, nosotros no. La actriz destacó que fueron minutos de mucha tensión y angustia, ya que al momento del accidente, ella y sus compañeros venían dormidos. Y todos se despertaron cuando escucharon los gritos mientras sucedía tremendo percance. Montero aseguró que no es supersticiosa, pero tuvo un pensamiento de no volver a ver nunca más a su hija minutos después de haber salido del concierto de la ciudad de Morelos. ¡Ay, ay, ay! ¡Anita, cuídate mucho, eh! Porque si no, te rajas y no la cuentas.